... Observen bien estas imágenes. Son los precisos momentos en que serenos del municipio de Lince abandonan a una mujer indigente en un parque de la zona de Santa Catalina en el distrito de La Victoria. Acaban de traer a esta señora indigente, la pobre la han traído de la municipalidad de Lince. ¿Por qué? ¿No? El serenazgo de Lince lo ha traído acá. Fíjese cómo la mujer baja de la camioneta desorientada y cargando una bolsa con sus pertenencias para luego dirigirse al parque. Fue un trabajador del municipio victoriano quien indignado grabó el video. Pese a que recriminan los serenos de Lince por su accionar, ellos simplemente intentan esconder su rostro y se van dejando abandonada a la mujer. Señor, ¿por qué lo trae acá? ¿Por qué la trae acá? ¿Por qué? ¿Por qué la está trayendo acá? Decían que la querían ayudar. Realmente pareció sospechoso. Para nosotros verla que la estaban llevando en la tolva, que luego la invitaban a bajar en la intersección de dos calles. Traté de seguir después a la señora, pero me di cuenta de que realmente la señora era indigente, que no la estaban dejando en ninguna dirección, sino simplemente en el parque. Según el funcionario, al ver que la mujer se encontraba en estado de vulnerabilidad, intentaron seguirla para prestarle ayuda inmediata. Sin embargo, ella escapó. Ante esta situación, el alcalde George Forsyth envió una carta a su par del INSEE, expresando su preocupación y solicitando que tome medidas correctivas con los responsables. Por su parte, el municipio del INSEE, mediante un comunicado, aseguró que se trata de un hecho aislado y que investigarán lo sucedido para determinar las sanciones correspondientes. Y por otro lado, en el...